Hola José, ya tengo terminado tu nuevo Ovalum 1 a 1 de corriente para esa antena X-Beam Aquí lo tenemos Lo tengo cargado a la salida con 50 ohmios Y conectado al analizador de antenas Que está mandando la información aquí a la tablet Y está rastreando desde 3 hasta 50 ohmios 40 MHz Voy a parar ya Y bueno, ves que la ROE, que es la línea roja Está prácticamente sobre el eje X Tienes 1.0 en toda esa banda Si lo vemos ahí con dos decimales, pues bueno Por 7 MHz es 1.02 Por 18 MHz es 1.03 Aquí en 30 metros, 1.05 Pero vamos, la respuesta es muy muy plana Hasta los 50 MHz Aquí tenemos 1.1 Así que nada, ya me contarás cuando instales Y espero tus noticias sobre el funcionamiento Venga, gracias, y 73 ずas Gracias, gracias